Música Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends Y en esta ocasión les traigo el último balanceo de héroes de las notas del parche del servidor avanzado Así es, tenemos nuevo parche en el server avanzado y nuevamente han modificado varios héroes Así que vamos a estar viendo que han buffeado y que han nerfeado en esta ocasión Así que antes de empezar solamente voy a pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribas y actives la campanita Para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Menos del 20% de los que miran mi canal están suscritos Así que de verdad gente me ayudarían muchísimo suscribiéndose a este humilde canal Ahora si, sin más, comencemos Y arrancamos con Eamon que fue el que más cambios recibió en este parche Por eso los desarrolladores nos dejaron el siguiente mensaje Recoger fragmentos del suelo no es tan divertido como pensamos Por lo que estamos eliminando esta mecánica y en cambio aumentamos las ganancias de permanecer en el estado de camuflaje También estamos reduciendo la sostenibilidad de Eamon Pero mejorando ligeramente su juego tardío Por eso en su pasiva Eamon ya no puede recoger los fragmentos del suelo Pero ganará continuamente acumulaciones pasivas en estado de camuflaje También la restauración de HP pasó del 25 más el 30% del poder mágico Más el 5% del HP perdido A 25 más el 20% del poder mágico Más el 4% del HP perdido También en su primera habilidad El daño de fragmentos pasó de 30 hasta 55 más el 8% del poder mágico A 50 hasta 100 más el 20% del poder mágico Y por último en su segunda habilidad El aumento de la velocidad, el alcance y el ancho fueron incrementados Y ahora es el turno de Barats Que en esta ocasión no se ha salvado del nerfeo Los desarrolladores nos dejan el siguiente mensaje Barats y Detona están robando demasiado protagonismo en el juego superior Por eso en sus atributos la defensa por pila pasó de 2 hasta 5 a 1 hasta 4 Bueno pequeño nerfeo entonces para Barats Seguimos ahora con Popol y Kupa Que en esta ocasión han recibido un buffo Estamos dando a Popol más durabilidad para que pueda adoptar un estilo más agresivo En sus atributos el HP base pasó de 2.425 a 2.525 Mientras que su crecimiento de HP pasó de 120 a 140 Y en su segunda habilidad el bono de ataque físico del escudo pasó de 160 a 200% Ahora vamos con el dios Bain Que en esta oportunidad ha recibido un buffo En su segunda habilidad la restauración extra de HP pasó del 10% del HP perdido Al 8 más el 2% del poder mágico del porcentaje del HP perdido Bueno me marea un poco eso Después la reducción del enfriamiento por cada 100 de poder mágico pasó del 5 al 8% Por lo visto están queriendo hacer que nuevamente Bain vaya un poco más de daño mágico Ahora vamos con Odette Que la versión final de su revamp al menos a mi me decepcionó bastante No era lo que esperaba Estuvo bastante débil Así que en esta ocasión creo que Montún también se ha dado cuenta de esto Y la ha buffeado Por eso le dieron mayor durabilidad En su primera habilidad el daño base pasó de 250 hasta 500 a 300 hasta 550 Y en su ultimate el escudo base pasó de 600 hasta 1000 a 1400 hasta 1800 Un buff bastante importante en el escudo de su ulti Pero creo que era necesario porque según la estuve probando Estaba muy blandita O sea tiraba la ulti Odette y era muy fácil eliminarla Así que creo que con este buffo Ahora si puede ser que Odette en la próxima actualización Suba mucho más y quizás entre al meta Otra que ha recibido un buff es Fanny Si nuevamente buff para Fanny Que el buffo anterior supuestamente no era buffo Era nerfeo La verdad que yo no soy Mindfanny Así que no sé mucho sobre ese tema Pero en esta ocasión ha vuelto a recibir un buff Que tiene que ver con el costo de energía Que ha sido ligeramente reducido En su primera habilidad Ahora el costo de energía pasó de 18 a 15 Así que creo que son buenas noticias para los Mindfanny Otro que ha sido buffeado es Brody En esta ocasión se incrementó la capacidad de farmeo A mediados y finales de los juegos En su primera habilidad El daño a los esbirros pasó del 80 al 80 hasta el 100% Bueno este buffo realmente no sé si era necesario Creo que Brody actualmente como está Está bastante bien Está fuerte Así que la verdad no veía tan necesario este buffo Ahora tenemos a Clint Que también ha sido buffeado Se redujo el costo de mana Y aumentó la sostenibilidad En su primera habilidad El costo de mana pasó de 60 hasta 85 a 50 Luego en su ultimate El costo de mana pasó de 65 hasta 85 A 50 hasta 60 Y por último tenemos a Irithel Que también ha sido buffeada Aumentaron los daños en los juegos temprano y medio En su ultimate El daño del ataque básico pasó del 80 hasta el 180 Más el 105% del ataque físico total A 180 más 85 hasta el 105% del ataque físico total Buen buffo entonces para Irithel Que creo que con esto cuando entre esta actualización Para mi Irithel va a empezar a pegar muchísimo más Y quizás pueda que entre al meta Y bueno gente hasta acá llegamos con este balanceo de héroes De las notas del parche del servidor avanzado Para aquellos que pregunten Cuando entran esta actualización al servidor oficial No hay una fecha definida Generalmente lo que suelen hacer a veces Es que lanzan varias actualizaciones en el server avanzado Y después juntan como que se juntan todas esas mini actualizaciones Y mandan todo de una en un parche en el servidor oficial Pero no hay una fecha exacta definida Así que bueno si el video te gustó dale like Y suscríbete si todavía no estás suscripto Y tampoco olvides activar la campanita Subo video bastante seguido Nos estamos viendo entonces en un próximo video Chau Chau Chau